Publicidades Rojas Publicidades Rojas Publicidades Rojas El que impone los éxitos en New Jersey Mi Rojas El que impone los éxitos en New Jersey Esto es Y mi amor Tema exclusivo Vaya Vaya Una cumbia Publicidades Rojas Publicidades Rojas Publicidades Rojas El que impone los éxitos en New Jersey Y en New Jersey Publicidades Rojas Y todos los magníficos de la cumbia Publicidades Rojas Publicidades Rojas El que impone los éxitos en New Jersey Y en New Jersey Publicidades Rojas Y todos los magníficos de la cumbia Publicidades Rojas Publicidades Rojas El que impone los éxitos en New Jersey El que impone los éxitos en New Jersey